Hoy, tengas o no tus gafas, podrás ver el eclipse en día a día. Porque llegamos una hora antes, con una super cobertura desde el centro de convenciones. Y me dicen que tendremos a Wally con su análisis del eclipse. Día a día, en horario especial desde la una, por Pelemundo, tu canal. ¡Siempre!